Remoción de una segunda hipoteca se conoce como despojamiento de gravamen. Esto es posible en una bancarota del capítulo 13. A fin de eliminar su hipoteca, usted debe cumplir las siguientes condiciones. La segunda hipoteca debe ser totalmente sin garantía. Esto significa que la primera hipoteca debe ser superior al valor del mercado justo de la vivienda. La propiedad debe ser su residencia principal. Usted debe ser capaz de calificar para la bancarota del capítulo 13. Eso significa que usted debe tener ingresos suficientes para pagar sus gastos de subsistencia y los pagos del capítulo 13 requeridos bajo un plan de pago. Además, hay límites a la cantidad de deuda que se permite tener en una bancarota del capítulo 13. Tenga en cuenta que si usted tiene una hipoteca y a continuación obtiene un préstamo hipotecario, el préstamo hipotecario es una segunda hipoteca. Aunque un juez de Long Island permitió la eliminación de una segunda hipoteca en una bancarota del capítulo 7, es poco probable que esta decisión se mantenga una vez que vaya a un tribunal superior. Esta ha sido una breve introducción a este tema. Para más información, por favor llámenos para una consulta gratuita.